Hola que tal, soy Mahon y bienvenido a mi nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar sobre los 7 meses en testosterona. Yo sé que estos videos suelen ser como de lo mismo, porque en realidad son los mismos cambios, pero en aumento. Además de hacerlo para mí, para pues ver, registrar en material, videográfico todo mi proceso. También lo hago porque cuando estuve pre-T me hubiese gustado observar más contenido, aunque hay bastante contenido. Pero nunca está de más, porque siempre quieres seguir viendo más personas así. Y que cada experiencia es única. Bueno, hola que tal, soy Mahon y bienvenido a mi nuevo video. Ya creo que lo dije, y lo dije sin lentes. En el video de hoy hablaremos de los 7 meses en testosterona. Entonces empecemos por lo de siempre. Voy a comparar mi voz con mi primer mes en testosterona, para que vean el cambio. Porque yo siento que desde el cuarto mes hacia acá, la voz no ha cambiado tanto. Hola, soy Matthew y esta es mi voz, un mes en testosterona. Hola, ¿qué tal? Soy Matthew y esta es mi voz, 7 meses en testosterona. Como lo ven, uno de los cambios desde el primer mes comparándolo con ahora es la voz. La voz yo siento que no ha seguido cambiando desde el cuarto mes. Realmente siento que ha estado muy estable. Ya no tengo tantos gallos, de hecho. Los gallos que me salen es porque tengo la garganta muy reseca o algo así. Y por esas razones que me salen, pero ya no es por, no sé, que la voz me esté cambiando o algo así. Estos meses he intentado como practicar la voz para cantar y eso, pero no he sido juicioso. Los tonos que yo antes manejaba cuando cantaba eran bastante dulces, bastante altos, bastante agudos más bien. Los he intentado hacer agudos en pues el tono que tengo ahora actualmente. Y no sea muy difícil que al día siguiente manejo con mucho dolor de garganta y así. Y como con carraspera, sí. Pasemos al vello corporal. El vello corporal ha salido bastante en bastantes zonas. Les haré unas tomas de cerca del vello en mi barba. Hace aproximadamente como tres semanas me quité toda la barba y pues ha salido aún más, más cantidad de pelo. O sea, en comparación a la primera vez que me afeité, cuando ya tuve un mes de crecimiento del vello. Y ahora que tengo tres semanas, ha crecido más que la primera vez que me rasuré el ras, que ha salido más vello. Igual también tiene que ver el minoxidil y todo eso. La verdad me molesta un poco la gente que critica a otras personas que usen minoxidil para de pronto obtener el vello que alguna vez te iba a salir más temprano. Eso como tal es la función del minoxidil. En algún momento de tu vida te iba a salir y te iba a crecer la barba que de pronto estás obteniendo en ese momento que usas el producto. Y lo que haces es acelerar el proceso porque finalmente sí la ibas a tener, solo que cuando tuvieras más edad o algo así. Por eso es que las personas que son genéticamente lampiñas o que en su genética no predomina el vello en la cara. Es muy probable que por mucho que usen minoxidil un año, dos años, no les crezca mucho o no les crezca nada. Eso con el vello en la cara. Con el vello en el cuerpo ha salido bastante. Yo dije creo que en el sexto mes que pues estaba ahí más o menos, pero yo siento que ahora en este séptimo mes creció muchísimo en todos lados. Les voy a dejar fotos de absolutamente todos los nudillos que la vez pasada no me tomé foto, de hecho no encontré. Pero ahora sí se notan un montón. También acá en las manos, en esta parte de acá, a mí no me salía ahí, aquí. Y pues me ha salido también ese efecto del minoxidil, pero mi papá también es velludo. O sea, sí, hasta acá. Entonces sí. Y los brazos pues también se notan como más. No sé, yo noto más, la verdad. En las piernas los tengo como por parches porque me está saliendo como en partes y tal. Hay zonas donde están blancas, o sea, sin pelo. Y hay zonas donde sí hay bastante pelo. También dejaré fotos. El abdomen también ha seguido creciendo. De hecho, soy muy peludo en la parte de acá. Me tengo que estar rasurando. En mi zona genital también me crece un montón. O sea, toda la parte de acá, abdomen bajo y genitales. Ahí me crece un montón de pelo, de verdad. Y ese es un pelo que la verdad yo no deseaba. Pero pues no podemos elegir qué cambios queremos con la testo y qué cambios no. Igual está la depilación y todo eso. Aunque es fastidioso porque cuando te depilas con la máquina de afeitar. Al momento de que están saliendo otra vez los vellitos, eso duele o pica y así es incómodo ya. Eso sería todo creo que a partir del pelo. Por lo menos en la cabeza. En la cabeza me estoy dejando crecer el cabello. Supuestamente lo quiero usar bastante largo, pero pues no sé. Yo no confío en mí. Apuesto que en el octavo mes me ven con un nuevo corte de cabello. Hablemos del acné. El acné en mi cara pues ha seguido apareciendo. Puede que sea porque me cambié de minoxidil. Porque siento que estos últimos días, desde que empecé a usar otra marca de minoxidil, me han salido más granitos que los que tenía anteriormente en la cara. Entonces yo creo que puede ser eso. Pero ya, igual tampoco es algo que me incomode tanto. O sea, normal. Igual estoy usando una... Pero no soy tan constante ya. Pero sí, estoy usando algo para el acné que me mandó mi dermatóloga. Sí he sido constante con ese producto, pero en la zona del pecho. Que sí ha cambiado bastante el acné ahí. Se ha disminuido un montón. Se ha secado. Y el tema de la espalda también. De hecho en la espalda ya no tengo tanto acné. Como cuando les dije que tenía mucho acné. Pues ha disminuido un montón. Y eso que dejé de usar el tratamiento en la espalda. Porque hace aproximadamente también dos semanas y media por ahí. Tuvo un accidente. Me abrí el dedo en el gimnasio. Entonces realmente no tenía ganas de nada. Sinceramente con la recuperación y eso. Los calores corporales continúan también. El tema de la fuerza. No sé si tenga fuerza o qué. Porque realmente este mes ha sido lo más sedentario en mi vida. Me siento súper mal por eso. Porque yo soy una persona muy activa. Pero con esta vaina, de verdad que la herida fue bastante profunda. Quiero que mi dedo vaya a quedar deforme. Por eso me estoy cuidando un montón en la recuperación. Y así que no sé. No he estado haciendo fuerza ni nada de eso. Para saber si he perdido fuerza o no. Entonces ahí en esa parte no sé. Si supongo es que en el octavo mes voy a recuperar todo lo que perdí. No yendo al gimnasio por este tiempo. Hagamos una toma de lo que siempre hago. ¿Se acuerdan que les hablaba también de que todo el tiempo estaba transpirando o sudando o algo así de hecho? Ya empecé a transpirar acá y eso que no hace calor ni nada de eso. Pero eso de transpirar también viene con otras cosas ya. Que es el oler mal. Si ustedes antes se bañaban poco, pues ahora tienen que bañarse todo el tiempo porque qué horrible oler a culo. Tal vez puede ser que viva en la costa y sude más por eso y ajá los olores y no sé qué. Pero sean más aseados. La líbido. Ya que estamos hablando de ser aseados, hablemos de la líbido. La líbido continúa súper altísima. O sea, esa vaina yo creo que no va a cambiar porque por ahí he leído comentarios de chicos que tienen un año y pico que me dicen. No, en TikTok, por cierto, si no me siguen en TikTok vayan a seguirme. Tengo año y tres meses y todavía sigo igual que la líbido no baja. Eso nunca cambia. Y entonces, bueno, tienen que acostumbrarse a todo el tiempo. Real. Pueden estar haciendo algo importante que les pica el espíritu de la rechera. Y es como, toca hacerlo. Hablando del micropene, el micropene pues sigue creciendo. La verdad es que este mes no sé, creo que está ahí como normal. Está como igual al sexto mes. Y yo creo que ya esto sería todo como en cambios físicos. No sé si se me escapa algo, lo siento, amigos, pero no puedo acordar de todo. Así que empecemos con los cambios psicológicos. Yo siento que no se habla casi de los cambios psicológicos. Incluso yo casi no le dedico tanto tiempo a este segmento, sino de los físicos. Porque pues todo el mundo quiere guajá o los cambios físicos y no sé qué. Pero yo creo que los más densos, los más que te generan conflicto porque a la final eres tú con tu mente, son los cambios psicológicos. Y pues no le dedicamos tanto a esto. Vamos a empezar por cosas que yo siento que son buenas, que me han favorecido a mí. He dejado la timidez, ya no me coigo a decir lo que pienso. Todo el tiempo siento que debo alzar mi voz, que no debo callarme. Y no es como antes, que antes prefería mantenerme callado de pronto para ocultar mi voz o este tipo de cosas. Además de esto, siento que me he vuelto una persona bastante segura. Segura de mí mismo, creo en mí. O sea, de verdad que el crecimiento y la madurez que he desarrollado desde que estoy en hormonas es bastante grande ya. Siento que esto es parte de la T. He tenido bajones, la verdad. He tenido bajones tanto que en estos días publico una imagen en la cual ahora en estos días también que estoy un poco mejor. Me la critico porque, pues, no sé, a veces es normal sentirnos frustrados en todo esto del tratamiento. Uno cree que el hecho de ya estar en hormonas es como, wow, sí, hasta yo, ¿no? Bueno, ya voy a estar bien, ya mi mente va a callar los pensamientos negativos, ya, no sé, ¿sí me entienden? Pero hay días en los que te pega el bajonazo, que a veces la gente, aunque no quieras que te afecte, termina afectando. Y es como, esto va a que un día vi que una persona, una chica que conozco que es trans, publicó un post donde ponía que ella prefería ser, haber nacido cisgénero que una persona transgénero. Y, de hecho, yo apoyé esta idea también. En estos días que también me sentí como un poco bajoneado, entonces me sentí identificado para como evitar todos estos líos en la cabeza, como tantos problemas con la sociedad. Viendo cosas que realmente si las ves desde otra perspectiva, con otra mirada, cuando ya estás un poco más estable, dices como, no, o sea, no pasa nada. Si tengo que hacer esas cosas, lo hago, porque a la final quiero ser feliz y todo eso. Pero yo dije incluso, preferiría haber también nacido como chico cisgénero que haber nacido transgénero. Y ahora que estoy más estable, pienso como, realmente no. El Matthew que soy ahora, capaz no lo hubiese conseguido siendo un chico cisgénero. O sea, mi esencia, todo lo que he aprendido, el valor que le tengo a la gente, el amor que le tengo a la gente. Y ponerme en la piel de otras personas, el ponerme en los zapatos de otras personas. Todas estas experiencias me las ha dado el hecho de ser trans, el sufrir. Creo que si tuviera la oportunidad de nacer siendo cisgénero, en estos momentos diría que no. Prefiero conservar esta autenticidad mía, esta lucha constante. O sea, porque a la final el hecho de que sea trans ha formado mi personalidad. Estoy completamente orgulloso de quién he formado, de quién he creado. Bueno, ya no me quiero enrollar tanto. Quería compartir este pensamiento con ustedes. Si en algún momento te sientes de esta manera, escríbeme, hablemos. Que no eres el único o no eres la única que te ha sentido así. Sé que la sociedad es una mierda, pero estamos acá para cambiarla. Estamos acá para dar una mirada diferente. Espero que estén muy bien en este video. Ya cuando lo suba es el mes del Pride. Así que estoy muy feliz por eso. Espero que se encuentren muy bien. Espero que su familia también se encuentre muy bien. Un abrazo. Los quiero mucho. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal. Déjenme un buen like. Un abrazo bien fuerte. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bueno. Ya.